Vamos a empezar, ahí está entrando otro compañero más, bueno, vamos a ir en 32, 33, ahora estamos. Bueno, vamos a empezar a grabar. Les cuento que vamos a trabajar a partir de ahora. Estamos entrando en la última unidad del programa, la unidad 8. Lo que tiene esta materia es el contenido teórico, se termina con tiempo y con margen antes del segundo parcial. Lo que es el práctico, van a hacer mucha práctica y van a ver que por más que se llegue a hacer práctica antes del parcial práctico, eso es como que a veces les queda más necesidad de cantidad de clases para seguir ejercitando variedades de dominios y de ejercicios. Pero, bueno, ya estamos en el tramo final del contenido. La unidad 8 trabaja un par de flujos de trabajo. El título empieza así, el proceso unificado de desarrollo, el flujo de trabajo de requisitos y flujo de trabajo de análisis. Todo eso sería su nombre completo. Lo que hoy vamos a ver es el proceso unificado de desarrollo, del cual ustedes la metodología, con su sigla, PUD, ya les hizo de primera presentación en una forma resumida. Lo que hoy vamos a hacer es retomar eso y detallarla y darle mayor profundización. También vamos a retomar los contenidos dados inicialmente de UML. No los vamos a repetir, sino que vamos a darle a completar un poco más de información. Si vamos a retomar, no voy a repetir lo mismo, pero de eso que retomamos, vamos a ampliar o vamos a completar con más información y mayor detalle. Ahora que ustedes ya han transitado todo este conocimiento de casos de uso y todo esto del proceso de ingeniería de requerimientos, van a ver que varias cosas de lo que hoy vamos a ver retoma algunos de esos ítems, lo ubica dentro de una metodología del proceso unificado, le da un contexto con el lenguaje de modelado estándar, el UML, y le vamos a dar una formalidad de lo que plantea la metodología en su primer flujo de trabajo. Entonces, eso lo vamos a hacer hoy. Vamos a retomar ya algunos contenidos iniciados o dados con un nivel de detalle más bien simple y vamos a profundizar, vamos a ver y vamos a agregar nueva información. Bien, entonces, empecemos con el tema. De nuevo, siempre para ubicarnos, en qué punto estamos y este punto que vamos a ver ahora, dónde se ubica. Nosotros, para poder desarrollar una propuesta de sistema, siempre tenemos que conocer el negocio, por eso hemos hecho el modelado de procesos de negocio, y en ese pensar el sistema y en esa propuesta, nosotros debemos siempre estar como equipo de trabajo organizados con un proceso de desarrollo, con un marco de trabajo. Justamente ahí es donde se ubica el proceso unificado de desarrollo que hoy vamos a retomar. En su momento vimos distintos ciclos de vida o distintos procesos de desarrollo dentro de los prescriptivos y dentro de las corrientes de lo que son procesos ágiles. Y puntualmente vimos el proceso unificado de desarrollo como uno de los procesos que actualmente se están utilizando y vimos metodologías ágiles, la generalidad de lo que compre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a profundizar en ese proceso unificado. Vamos a ver cómo se integra nuevamente con lo que es UML, que en su momento se los presenté, para que les vaya quedando claro, ahora que conocen más modelos, que han visto más diagramas y que han avanzado con todo el proceso de ingeniería de requerimientos, su conocimiento de qué significa, los pasos, y por otro lado están haciendo la práctica de todo este proceso de ingeniería de requerimientos. Entonces, vamos a ver cómo este proceso de ingeniería de requerimientos se encuadra dentro de un proceso unificado sábado, ¿sí? Entonces, por eso les digo que lo que vamos a ver hoy retoma mucho de todo lo que hemos visto durante todo este año y lo va a encuadrar dentro de un marco de trabajo o una metodología en particular, ¿sí? Seguimos trabajando dentro de este proceso unificado con UML en todo lo que considera la filosofía y el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Bien. Entonces, empecemos con recordar algunos conceptos y ahí vamos a ir profundizando. ¿Qué era o cómo vimos y qué se definió del proceso unificado de desarrollo de software? La idea es, siempre van a tener que recordar, es un proceso, un proceso de desarrollo. Los términos de eso los vimos allá por la unidad 2 cuando vimos las 4P, proceso, proyecto, producto y persona. De allí se inició este concepto de proceso. Siempre recuerden, proceso de desarrollo. Estamos hablando de software, ¿no? No lo confundamos con el proceso de negocio. Cuando vimos el proceso de desarrollo, ¿cuál es lo que dio las bases y qué consideramos? Un proceso de desarrollo nos va a ayudar a nosotros como equipo de sistemas para tener definido el conjunto de actividades para llevar a cabo el desarrollo de un sistema o de un producto, ¿sí? Entonces, empecemos a recordar algunas cuestiones. Cuando se trabaja en la construcción de un producto o sistema, es importante ejecutar una serie de pasos predecibles. Es importante estar organizados y saber cómo debemos trabajar para optimizar tiempo, recursos, costos y todo el esfuerzo, ¿sí? Entonces, ese proceso unificado es como un mapa de carreteras, ¿sí? Un mapa que me va guiando y que nos ayuda como equipo a obtener un resultado en el tiempo acordado y con una alta calidad, ¿sí? Entonces, el proceso unificado es como que nos va a delimitar, nos va a servir como mapa para desarrollar y ejecutar todas las tareas en este proceso de software, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos definirlo? Definición que ya venimos trabajando, como les digo, en unidades anteriores. El proceso de desarrollo de software lo podemos definir con el conjunto completo de las actividades que nosotros vamos a desarrollar, con los métodos y fundamentos, ¿sí? Ahí estamos incorporando una filosofía, vamos a trabajar siempre dentro de una filosofía, el paradigma, parentado a objetos, una serie de métodos y prácticas, todo lo que propone el lenguaje de modelado estándar para crear los distintos diagramas y los distintos modelos, ¿y todo eso para qué? Va a ser necesario para transformar los requisitos de un usuario, todo esto que son los requerimientos, en un conjunto consistente de artefactos que conforman un producto de software. Bueno, recuerdo en el término artefacto, también lo fuimos presentando hace un tiempo, que tiene que ver con todos los resultados que se logran luego de la ejecución de un proceso. Y eso conforma el producto de software, ¿sí? Gráficamente, entonces, tenemos siempre capturar estos requisitos del usuario, esa captura de requisitos con esta tarea de licitación, incorporarlo y ejecutar el conjunto de actividades para lograr este proceso de desarrollo, aplicar todas las técnicas y los métodos, construir modelos dentro de un paradigma, ejecutar las actividades y lograr un resultado. Ese resultado es el producto, que es el sistema de software, ¿sí? Por eso es importante que todos esos contenidos vistos allá en el primer cuatrimestre, que fueron evaluados, si muchos no los tienen tan así incorporados, o los estudiaron y se les disipó un poco esos conceptos, vuelven a repasarlos, vuelven a hacer una lectura para comprenderlos y recordar a qué se refiere cada término, ¿sí? Bien. Entonces, recordando un poquito más, algunas características de lo que es el PUD, esto lo vimos la otra vez, y también los autores, vamos a retomar, y acá les he puesto la carátula del libro que tiene toda la explicación de este proceso unificado, ¿sí? El PUD, entonces, es un entorno de proceso genérico, también denominado un framework, ¿sí? O una metodología, o un marco de trabajo genérico. Distintos nombres, lo que podemos denominar a esta metodología, a este proceso de desarrollo, ¿sí? El mismo se puede utilizar, o sea, es muy aplicable, en distintos dominios, en distintas organizaciones con distintos rubros, en distintas áreas de aplicación, en distintos niveles de complejidad y dimensión que puede tener un proyecto. Entonces, es de allí que, aunque las metodologías ágiles vienen avanzando, y hay una tendencia en el mercado a que, de a poquito, el proceso unificado deja de utilizarse durante todos sus años de vigencia, y actualmente, quien lo sigue utilizando, es porque es muy adaptable a una gran variedad de sistemas de software, ¿sí? Lo que es el proceso unificado, digamos, hay tres autores, que también en su momento se los presenté, que es Jacobson, Butch y Rumbau. Recuerden lo que venía antes. Antes venían dentro del paradigma de todo objeto, objetos, distintas metodologías que se trabajaban para llevar a cabo este conjunto de actividades, hasta que en un momento estos autores lo unificaron, y de allí que se llama proceso unificado de desarrollo, y también estandarizaron lo que es los modelos, también construyendo otro lenguaje, que es el lenguaje unificado de modela. Entonces, estos tres autores son los que han definido esta unificacia. Allá por el año 99, o sea, editaron un conjunto de libros, una trilogía, se llame tres libros, uno habla de toda la metodología, que es esta carátula que ven acá, el proceso de significado de desarrollo, otro habla de UML, cada diagrama lo va a... lo describe, ese es el segundo libro, y un tercer libro que agrega reglas, mecanismos y demás detalles que complementa todos estos fundamentos, ¿sí? Bien. Entonces, recordando un poquito, el proceso unificado utiliza el lenguaje unificado modelado, acá tienen la carátula del segundo libro de esa trilogía, que este sí tuvo una segunda edición, ¿sí? Recuerden que nosotros trabajamos actualmente con UML en su versión 2.0. Entonces hubo una nueva edición en el año 2006, que actualizó algunos de los modelos o alguna notación dentro de algunos diagramas existentes en función de actualizar con la versión de la versión que se estaba trabajando de UML, ¿sí? Pero siguen estando los mismos tres autores, Butch, Rumbau y Jacobson, en la construcción y en la definición y en la bibliografía de todo esto que vamos viendo, ¿sí? Lo importante entonces es que el proceso unificado trabaja conjuntamente con lo que propone el lenguaje unificado y modelado para poder preparar todos los esquemas de un sistema de software, todos los modelos y todas las vistas de este sistema, ¿sí? Y siempre trabajando con todo lo que propone el paradigma orientado a objetos, con todos los fundamentos que vimos también allá en el primer cuatrimestre por la unidad 3, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a ir agregándole? Nosotros en su momento vimos que había tres características esenciales del proceso unificado. Las tres eran dirigidos por casos de uso, centrado en la arquitectura e iterativo incremental. Cuando lo vimos allá inicialmente les digo un concepto más bien breve de cada uno y en ese momento era la primera vez que usábamos el término casos de uso. Durante este segundo cuatrimestre hemos ya creado un modelo de casos de uso, hemos detallado en qué consiste casos de uso, ustedes ya lo conocen. Entonces hoy vamos a ver un poquito más qué significa concretamente dirigidos por casos de uso y vamos a retomar las otras características y ya vamos a completar. El caso de uso, la definición que ya conocemos es un fragmento de funcionalidad que un sistema va a ejecutar para cumplir con un objetivo y va a proporcionar un resultado que le va a dar algo de valor a ese actor, a ese usuario, porque justamente necesita ejecutar ese caso de uso para obtener ese resultado. ¿Sí? Y los casos de uso están asociados a los requisitos funcionan. Todos estos conceptos se van viendo, vuelvo a decir, es lo que hemos empezado a ver durante este segundo cuatrimestre o lo vamos a ir retomando y asociando en estos temas que vamos a retomar. Bueno, el usuario siempre es algo o alguien que interactúa con el sistema que se está desarrollando como para recordar conceptos. ¿Sí? Y nuestras simbologías dirigidos por casos de uso, ustedes ya conocen lo que es un actor, el caso de uso y su representación dentro de un modelo. ¿Sí? Bien, ¿qué significa entonces ahora que nosotros sabemos lo que es un caso de uso, una funcionalidad, que el proceso unificado va a estar dirigido por casos de uso? Nosotros cuando empezamos a nuestro conjunto de actividades para desarrollar un sistema, empezamos con nuestra primera actividad que va a ser encontrar los requerimientos. Hacemos nuestro trabajo de licitación y encontramos los requerimientos. clasificamos en funcionales, no funciona. A partir de los requerimientos funcionales, nosotros vamos a encontrar casos de uso. Y una vez que encontramos casos de uso, todo el proceso de desarrollo unificado, el PUD, va a seguir las distintas actividades siguiendo como hilo conductor o siguiendo los distintos modelos que va creando, esa mirada o esa identificación del caso de uso y agregándole las especificaciones según la etapa en la que avancemos que sea necesario agrega. ¿Sí? Entonces, dirigido por casos de uso quiere decir que el proceso de desarrollo sigue un hilo conductor. Avanza a través de una serie de flujos de trabajo, recuerden que ya vimos los flujos de trabajo y los vamos a recordar, que parten desde la identificación de los casos de uso y una vez que los identificamos y que hacemos este trabajo de licitación y detectamos los requerimientos y los especificamos, luego de esa especificación vamos a hacerle todos los aspectos de análisis y diseño propiamente, lo de implementación o construcción y las pruebas. ¿Sí? Entonces, partimos de identificar casos de uso y en los siguientes flujos de trabajo o etapas de actividades que vamos a avanzar, vamos a ir a partir de ese caso de uso agregándole algo más, definiendo algo más. ¿Sí? Entonces, en la etapa de requisitos capturamos, definimos y validamos los casos de uso. Si ven, todo esto que acabo de decir es todo este proceso de ingeniería de requerimientos. Entonces, todo lo que nosotros vimos, todas estas clases de proceso de ingeniería de requerimientos, está asociado a nuestro primer flujo de trabajo de requisitos. ¿Sí? Luego, viene a partir de esos casos de uso identificados un trabajo de análisis y diseño, un trabajo de implementación que eso se llama la realización de casos de uso o realizar los casos de uso. Este año, algo vamos a aprender, la parte inicial de análisis, del flujo de trabajo de análisis, con este concepto de qué significa la realización de los casos de uso. Y van a quedar las puertas abiertas para que el diseño en el año que viene continúen con todo este conocimiento. Y termina este proceso con las pruebas en donde a partir del caso de uso yo voy a poder crear distintos escenarios de prueba para poder verificar el sistema. ¿Sí? Acá recuerden, ven, usan el término validar los requerimientos y acá es verificar el sistema. Están los términos que vimos en la clase pasada. Por eso se dice que los casos de uso guían todo el proceso de desarrollo del SO. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la segunda característica? Que está centrado en la arquitectura. En su momento también tuvimos una primera noción, ahora que conocemos más cosas, por allí van ustedes cerrando mejor las ideas. La palabra arquitectura siempre lo llevamos un poquito a este concepto de la arquitectura en la construcción de algún inmueble, de una casa, un edificio, ¿qué hace la arquitectura? Va definiendo, aparte de los pasos para esa construcción, va definiendo distintos planos. Con los distintos planos va dando las distintas miradas que esa construcción necesita. Entonces habrá un plano con toda la instalación eléctrica, habrá un plano con toda la estructura, habrá un plano con el diseño y cómo se va a ver finalmente al otro plano de toda la parte de instalación de los caños de agua y demás, una parte de gas, de todo el plano de gas. De la misma forma, nosotros en sistemas, en las partes de sistemas informáticos, vamos a tener que crear modelos que nos muestren distintas vistas o miradas del sistema, cada uno muestra algo. en conjunto va a mostrar distintos aspectos estáticos y dinámicos que sean significativos para que yo lo pueda construir al sistema, ¿sí? Por un lado tengo los casos de uso que trabaja en toda la cuestión funcional y por otro lado tengo con la arquitectura del software las distintas vistas del sistema que van a mostrar aspectos de la plataforma, de los componentes, de los nodos para luego que puedan ser implementados, de conexiones de red, consideraciones de implementación, aspectos de los requerimientos no funcionales que deban ser modelados en todo esto. De esta forma, entonces, yo tengo los casos de uso y la parte funcional y la arquitectura con las distintas miradas y vistas que de alguna forma va a construir los distintos planos del software, ¿sí? Entonces, esa es la segunda característica del proceso unificado, centrado en la arquitectura, ¿sí? Entonces, si ven, de alguna forma, casos de uso y arquitectura se complementen y evolucionan en paralelo. Cuando nosotros desarrollemos un sistema y ejecutemos el conjunto de actividades, vamos a ir teniendo distintos modelos, distintas acciones que realizamos con estos dos ejes, los casos de uso y la arquitectura del sistema, ¿sí? Entonces, en este proceso unificado, la arquitectura va a trabajar con lo que es la forma del sistema y los casos de uso van a trabajar con lo que es la función del sistema, pues son los funcionarios. Pero, los dos deben estar integrados y relacionados, no son cosas independientes y uno camina independiente del otro, sino que esas funciones del sistema van a estar soportadas y sostenidas en toda la arquitectura, en todos los componentes y toda la forma que el sistema debe tener para que pueda funcionar, ¿sí? Por eso es, ninguna es suficiente por sí misma, me refiero a arquitectura o casos de uso y las dos deben equilibrarse, ¿sí? Se complementan, se equilibran y funcionan en conjunto. Debe existir interacción entre estas dos partes. Los casos de uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo, no pueden ser descripciones de una lógica en el aire ideales, sino que deben ser reales y poderse implementar. Y por otro lado, la arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso que se puedan ejecutar y se puedan implementar, ya sean los actuales o los que vengan en el futuro en alguna proyección de cómo va a ir creciendo el sistema su escalabilidad, ¿sí? Entonces deben evolucionar en paralelo. Bien. La tercera característica es que todo proceso unificado es iterativo incremental. Esta es la forma que ese conjunto de actividades y cómo el sistema en su totalidad se va a ir construyendo, se va a ir haciendo por una serie de pasos que va a ir creciendo progresivamente. Entonces, ¿de allí qué tenemos? Por un lado, el concepto de iteración. Iteración son, o está referido al conjunto de pasos que se van a ejecutar y eso significa pasar por los distintos flujos de trabajo. por cada iteración que yo voy haciendo, que es un ciclo, que es una vuelta, voy logrando un incremento del sistema y de esa forma el producto va creciendo hasta que en algún momento el último, la última iteración me da lo completa, toda la funcionalidad del sistema y es el último incremento, ¿sí? cada iteración debe estar planificada, controlada en su avance para poder garantizar que los tiempos, los recursos y los costos en los cuales vamos a incurrir estén controlados, ¿sí? Disculpen un segundo. Bien. Entonces, cada iteración comprende una serie de pasos que pasa por todos los flujos de trabajo. Esos flujos de trabajo incluyen actividades de qué tipo, de análisis de requisitos, de análisis propiamente dicho, de diseño, de implementación y de prueba del sistema, ¿sí? Entonces, con estos tres, con estas tres características, con estos tres ejes, es como el proceso unificado establece sus características para poder llevar a cabo este conjunto de actividades y lograr el desarrollo de un sistema. Esto lo habíamos visto, lo retomo para que vayamos recordando, el ciclo de vida del proceso unificado va a presentar un esquema o un diagrama en donde tiene, por un lado, cuatro grandes columnas que las llamamos las fases de este ciclo de vida, ¿sí? que se llaman inicio, elaboración, construcción y transición. Luego tenemos, que ya vamos a ver en esta columna, los distintos flujos de trabajo. Cada iteración pasa por cada flujo de trabajo y cada iteración va siendo una versión del sistema y está representando el incremento que recién les comentaba. hasta llegar a una última iteración, la N, la que corresponda, que va a tener el último incremento y el sistema completo. El sistema completo según lo acordado, el alcance, el listado de requerimientos funcionales y demás. Y no funcionales. Entonces, el proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos, ¿sí? Cada una de estas iteraciones y es lo que constituye el ciclo de vida de ese sistema. En su momento les di los nombres de las cuatro fases, ahora vamos a ver qué comprende cada una. Eso es lo que yo les digo que vamos a ampliar o detallar alguna mayor información. ¿Sí? Bien. De estas cuatro fases, la fase de inicio estaría comprendiendo una serie de tareas que tienen que ver con la definición del alcance del proyecto, la descripción del producto final, todo lo que es este trabajo de análisis de negocio, la consideración de la viabilidad del sistema, ¿sí? Y acá determinamos los requerimientos funcionales, las principales funciones del sistema y los no funcionales, la arquitectura del sistema que va a considerar, más otros aspectos que tienen que ver con la implementación y consideraciones para esa arquitectura. También se considera en todo lo que es el plan del proyecto, justamente el diagrama de Gantt, una serie de tareas con tiempos estimados y un presupuesto que acompaña a toda esa definición, ¿sí? Luego viene la fase de elaboración en donde en esta parte es donde se van a especificar los casos de uso, esto que ustedes han conocido, al crear el modelo de casos de uso con el diagrama, la descripción de casos de uso y el diseño de los prototipos. Y además de eso, también se va a hacer el diseño de la arquitectura con distintas vistas arquitectónicas y el uso de todo lo que propone UML para la creación de los distintos modelos. ¿Qué más vamos a hacer acá? Ustedes, los que conocen, es el modelo de objeto del dominio, el diagrama de clase, diagramas de estado, que es lo que ustedes hasta ahora conocen. Y aparte hay otros diagramas que van a conocer más adelante que también se crean acá, que son algunos diagramas del flujo de trabajo de análisis y algunos diagramas del flujo de trabajo de dicen. Estos diagramas de interacción que la otra vez les comenté, va formando parte de esta fase de elaboración y se construyen en esta fase. Luego viene la fase construcción que está orientada a lo que es la codificación propiamente, la programación del sistema o la creación del producto y las pruebas internas. Hablamos de todo lo que es la tarea de verificar el sistema. Entonces es ver que funcione acorde a lo que debe cumplimentar. Y luego la fase de transición, ¿sí? Es como la última en donde ya se empieza a instalar el producto en la versión beta, se le llama inicialmente y luego va a terminar con el último incremento, con incremento, con el sistema instalado y un tiempo de prueba por parte de estos futuros usuarios en donde ya lo van a ejecutar en su negocio, en su espacio de trabajo y un tiempo de ajuste para que el sistema se adapte y funcione correctamente según esas necesidades. ¿Sí? Eso de instalar el sistema y ese mantenimiento y cierre es todo lo que se llama el despliegue, ¿sí? Es la integración y el despliegue. El despliegue de un sistema la puesta en producción también se llama cuando se lo instala en forma completa y ejecuta las funciones del mismo. Bien, esas son las fases, estamos todavía en el ciclo de vida del proceso unificado, era esta primera parte que tienen acá arriba. Se completa con el flujo de trabajo que eran cinco que estos también en su momento se los presenté y este de Agrava también, el flujo de requisitos de análisis, de diseño, de implementación y de prueba. Esta sería como la gráfica que define la propuesta del proceso unificado en su ciclo de vida. Y esta forma en que están dibujadas estas proporciones es un poquito la combinación de cada una de las fases en relación a cada uno de los flujos de requisitos donde tiene mayor tiempo de esfuerzo, de tiempo de trabajo y de actividad y cómo va disminuyendo conforme ese avance en las fases o en las iteraciones. La parte de requisitos tiene un fuerte trabajo desde el inicio durante la fase de elaboración y gran parte de la construcción y ya va cerrando y sobre el final esto de si vienen nuevos requerimientos será parte de un nuevo convenio, un nuevo acuerdo, un nuevo digamos escalabilidad o un nuevo crecimiento a futuro del proyecto pero todo el trabajo de ingeniería de requerimientos se trabaja en estas primeras fases y luego los demás análisis diseño implementación y prueba se van ejecutando en mayor o menor proporción conforme se avance en las fases ¿sí? Bien. Por eso acá abajo tienen esto lo vimos en unidad 2 unidad 2 y unidad 8 que estamos integrando y ampliando y tal vez comprendiendo mejor en esta altura del año una vez que ustedes ya tienen avanzado todos los otros ítems para ir incorporando incluyendo y entendiendo en qué propone esta metodología dentro de los flujos de trabajo vamos rápidamente a ver qué comprende cada uno estos tipos de conceptos los tienen que tener para que sepan no solamente un nombre repetido sino saber qué comprende el flujo de trabajo requisitos que hoy lo vamos a ver en su detalle de lo que propone en la metodología lo que busca es identificar los requisitos del sistema y construir un modelo de requisitos a través de casos de uso cada flujo de trabajo tiene como su resultado la creación de un modelo el modelo con el nombre del flujo que estamos hablando si es flujo de trabajo de requisitos es el modelo de requisitos lo importante es que acá va a identificar requisitos y lo va a modelar a través de casos ese es su principal fin el flujo de trabajo de análisis va a partir de esos requisitos y los va a estudiar y le va a dar una mirada refinando y estructurándolos y va a construir el modelo de análisis el flujo de trabajo de diseño le va a dar la forma es donde le agrega esta cuestión del cómo si van recordando el cómo va esto a funcionar y construye el modelo de diseño luego el flujo de trabajo de implementación le va a agregar toda la parte de codificación al diseño y va a construir el modelo de implementación esto que les decía cada flujo de trabajo su resultado es un modelo que lleva su nombre flujo de trabajo de prueba va a verificar que lo que está programado es acorde a los requisitos a lo que necesita el cliente y o sea si cumple con los requisitos y va a construir el modelo de prueba y va a ejecutar digamos justamente esas pruebas de esta forma tenemos entonces todo este ciclo de vida de proceso unificado con sus fases y su flujo de trabajo ya definido que hacen cada uno bien de esta forma hemos escuchado el término flujo de trabajo y este primer concepto también se los di a ya por unidad 2 hoy lo retomamos que es un flujo de trabajo justamente el proceso unificado del conjunto de actividades de todas las tareas que hay que llevar a cabo para poder desarrollar un sistema con el uso de fundamentos prácticas métodos y todo lo que vimos es la definición en el comienzo cada flujo de trabajo por ejemplo de requisitos va a definir el conjunto de actividades referidas a esa parte y va a definir qué rol de trabajador o sea qué trabajadores van a realizar qué actividades y van a producir qué resultados entonces cada flujo de trabajo define ese conjunto de actividades de todo lo que se debe desarrollar para poder construir el sistema pero dentro del flujo de trabajo que hace referentes ¿sí? Entonces vamos en contra que ya vamos a ir conociendo hoy el flujo de trabajo de requisitos una serie de trabajadores un rol personas que van a ejecutar esas actividades y que al ejecutar esas actividades van a producir un resultado ese resultado van a ser los artefactos y haciendo qué una serie de tareas o las actividades que es lo que vamos a ir viendo cada flujo de trabajo ¿sí? Entonces las actividades va a ser esa tarea que van a ejecutar y el artefacto va a ser ese resultado que concretamente va a ser una especificación un modelo un diagrama algo concreto que es el resultado de que ese trabajador ejecute esa actividad dentro de un flujo de trabajo bien finalmente entonces toda esta metodología lo que busca es con sus características de dirigido por casos de uso ejecutando un ciclo en una serie de iteraciones y en un incremento va a ir construyendo el sistema con el uso de la creación de distintos modelos y diagramas que proponen WML partiendo de un flujo de trabajo de requisitos en donde va a construir un modelo de casos de uso ese modelo de casos de uso cuando pase al siguiente flujo de trabajo que es el flujo de trabajo de análisis va a construir un modelo de análisis entonces va a empezar a esos casos de uso van a ir dirigiendo es un hilo conductor que a medida que avanzamos en todo el desarrollo del sistema vamos avanzando los distintos flujos de trabajo haciendo algo con ese caso de uso el modelo de análisis el modelo de diseño va a ser la realización de casos de uso el modelo de despliegue está dentro de lo que es el flujo de trabajo de implementación con el modelo de implementación va a estar mostrando cuál es su arquitectura y cómo se implementa con distintos componentes y el modelo de prueba va a estar ejecutando los distintos casos de prueba y lo va a ir verificando el sistema de esta forma el sistema se desarrolla en forma completa dirigido por casos de uso bueno vamos bien está ahí alguna pregunta seguimos bueno qué vamos a completar ahora también vimos UML no voy a repetirlo todo sino que voy a retomar y vamos a agregar algunas cuestiones más en su momento vimos la cómo nació UML los autores y qué proponen sus características generales vimos lo que proponen su estructura hoy lo vamos a retomar nos vamos a detallar un poquito más y vamos a ver las vistas de UML que dice sol está bueno esto porque empiezan a cerrar los conceptos exacto y de manera holística la idea es esto esta última unidad usa todo lo que hemos visto desde comienzos de año hasta ahora entonces y va integrando y le da un orden ¿sí? entonces primero tuvieron que conocer ustedes cada una de las cosas y están haciendo esa práctica para que también puedan incorporar la habilidad de poder construir un sistema en su primera parte la parte de requerimientos lo que hoy vamos viendo es cómo incorporamos esto en un trabajo metodológico dentro de un equipo de sistemas para poder concretar el desarrollo de un sistema bien ¿qué es UML? esto lo hemos visto acá rápidamente para repasar es el lenguaje unificado modelado que lo que nos propone es un lenguaje estándar para poder escribir esos planos de software ¿sí? como es un lenguaje justamente proporciona un vocabulario una serie de reglas unificadas para que todos cuando usemos esa simbología y esa notación unificada podamos leer y podemos comunicarnos en el mismo idioma ¿sí? y estamos siempre trabajando en su versión 2.0 ¿sí? bien la estructura de UML esto lo habíamos visto dentro de todo lo que propone para poder construir los modelos los modelos definen una estructura con bloques de construcción una serie de reglas mecanismos comunes y arquitectura este cuadro lo habíamos visto en su momento y propone una serie de dentro de esos bloques de construcción de todos los elementos posibles que se pueden utilizar dentro de cualquier diagrama y en función de cuál diagrama utilizará alguno de esos elementos las relaciones que se pueden llegar a presentar y los diagramas propiamente ahora vamos a retomar esto vamos a volver a verlos pero van a ver que ya vamos a ir a algunas cosas cuando se las presentase al comienzo de año sonaban a modo de palabras no entendían mucho de eso hoy algunas de ellas las vamos a conocer y las vamos a reconocer dentro de los elementos de los bloques de construcción están agrupados en cuatro subgrupos lo importante es que estos bloques de construcción y estos elementos es para poder construir algunos de los diagramas y los distintos modelos dentro de los estructurales como para ir conociendo la clase ya eso conocen casos de uso eso ya conocen y bueno tienen otra serie de elementos cada poquito algunos van a conocer algo más de lo que nos queda en este año y otras cosas otros elementos de la NEPB otros elementos de comportamiento de interacción esto algo sobre el final vamos a ver máquinas de estados ya la conocen y actividad que eso no vamos a hacer y lo que es de agrupación el paquete que el concepto ya se los presente y de anotación la nota son comentarios o aclaraciones ¿sí? que dentro de estos bloques de construcción que otro ítem propone son todas las relaciones posibles ahora van a ver que algunas ya las conocen relaciones de dependencia esto lo hemos usado en casos de uso una inclusión o una extensión son un tipo de relación de dependencia asociación eso lo hemos usado por un lado de asociación dentro de diagrama de clases y por otro lado asociación del actor caso de uso luego hemos visto por eso cada elemento o cada relación va siendo particularizado dentro de un modelo agregación y composición la hemos visto que se utiliza en diagrama de clases la de generalización han visto que se utiliza en varios diagramas en diagrama de clases en diagrama de casos de uso entre actores entre casos de uso después viene la de realización esta este año tal vez les muestro un ejemplo cuando veamos el flujo de trabajo de análisis pero si no lo van a ver el año que viene realización y contención y otras más casos en donde se usa dependencia en otros diagramas del año que viene bien y teníamos también los diagramas dentro de los bloques de construcción los diagramas se dividían en dos grandes grupos diagramas de estructura diagramas de comportamiento y el recuadrito que tienen es de estos en esta primera línea de los tres diagramas que ustedes ya al día de hoy conocen diagramas de clases diagramas de casos de uso y diagramas de máquinas de estados y la semana que viene vamos a conocer cuando veamos el flujo de trabajo de análisis vamos a ver el diagrama de comunicación en un ejemplo simple ¿sí? recuerden como siempre les vengo contando el año que viene diseño y análisis trabajan en forma integrada el año que viene van a continuar con la profundización de diagramas de comunicación y con otros diagramas el año que viene también van a haber diagramas de secuencia déjenme ver creo que diagramas de componentes diagramas de despliegue esas cosas son las que van a ir avanzando el año que viene suena lejano dice Sol y sí algunas cosas parecieron miren estamos dentro de este año pero parece que hace mucho que se las di y bueno es tanto contenido de tantas materias que ustedes reciben tanta información que uno a veces queda queda ya en la historia ¿no? y eso de contención sí por eso hay muchas cosas mencionadas que están en la información cuando no las aplican es como que se pierden un poquito en la historia de los contenidos dados bueno estos serían los bloques de construcción dentro de esa estructura hay una serie de reglas y es el libro que les mostré hoy al comienzo de clase que es el de UML con su versión ya en su segunda edición de 2006 tiene justamente cada uno miren cada uno de esos diagramas cada uno explicado con sus reglas su notación y todos los casos y excepciones para su representación entonces por eso UML dentro de su estructura propone reglas mecanismo de construcción y arquitectura entonces dentro de las reglas van a tener en ese detalle ¿sí? para poder construir un modelo de forma completa toda la semántica toda la notación toda la determinación de lo que debe considerar cada uno de esos eso conforma en las reglas ¿sí? entonces dentro de esas reglas semánticas van a tener el nombre de a los elementos relaciones y diagramas el alcance de ese modelo la visibilidad integración y ejecución o sea hay todo un libro que explica eso lo que ustedes van viendo es lo que particularmente conocieron de esos diagramas que nosotros cuando le presentamos nosotros hablo de los docentes cuando le vamos contando un diagrama de clase tiene estos elementos tiene esta notación estamos basándonos en todas estas reglas semánticas que UML ha establecido ¿sí? bien entonces por el momento ustedes deben conocer las reglas que hacen a su diagrama que tengan ustedes haciendo la práctica todo lo que deben considerar para el diagrama de clases todo lo que deben considerar para el diagrama de casos de uso y todo lo que deben considerar para el diagrama de estado las reglas se complementan con una definición dentro de UML de lo que se llaman mecanismos comunes los mecanismos comunes también complementan esas reglas con todos los patrones de características comunes de distintos estilos de distintos detalles a considerar para el modelo ¿sí? entonces también dentro de ese mismo libro y en esa trilogía que yo les decía hay tres libros uno es el proceso unificado otro es UML y otra completa los mecanismos y reglas para poder definir toda la notación y cómo construir los modelos ¿sí? y contiene una serie de detalles de especificaciones de adornos divisiones comunes y mecanismos de extensibilidad esto nomás para que tengan una nocia ¿sí? bien vuelvo a decir lo que ustedes deben saber es aquello que nosotros le precisamos por cada diagrama que este año ustedes deben aprender saber hacer su construcción y saber hacer su definición entonces en los contenidos teóricos tendrán que saber que es un diagrama que representa de los vistos los elementos que significan y en la práctica poder a partir de un caso un anunciado o un caso real planteado poder construir el mismo ¿sí? bien dentro de esos bloques de construcción el cuarto el cuarto digamos ítem indicado en ese bloque se llama la arquitectura la arquitectura del sistema comprende toda esa definición de la estructura propiamente y el comportamiento de un sistema ¿sí? además de luz entonces con la arquitectura vamos a también definir todos aquellos aspectos que hagan a implementación consideraciones de restricción económicas tecnológicas aspectos estéticos más bien todo aquello que va considerando el veíamos al comienzo dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura la arquitectura va a definir la forma de este sistema y con las distintas vistas ¿sí? entonces todo lo que es la arquitectura comprende la organización de un sistema de software la selección de los elementos estructurales y sus interfaces este concepto de interfaces no es el prototipo de interfaz sino su conexión con otros sistemas y con lo que es su implementación su comportamiento la composición de todos esos elementos que va a usar los estructurales y los de comportamiento recuerde que hay diagramas estructurales y diagramas de comportamiento la arquitectura aparte hace como la combinación de todos estos diálogos ¿sí? y todo el estilo arquitectónico que va a guiar por todo este desarrollo del sistema de esta forma la arquitectura me va a crear las distintas vistas cuando vimos centrado en la arquitectura dijimos que va a mostrar aspectos estáticos y dinámicos del sistema y va a construir distintas vistas bueno justamente entonces la arquitectura me va a presentar una serie de estos diagramas agrupados en distintas vistas y de esa forma me va a poder crear los distintos planos del software ¿sí? de esta forma entonces la arquitectura del sistema comprende cinco vistas que son las vistas de VMS agrupa todos los diagramas de distintas vistas con sus aspectos estáticos y dinámicos en cinco vistas la vista de los casos de uso que está central porque tiene todo un hilo conductor y dirigido por casos de uso y se complementa con cuatro vistas más vista de diseño vista de implementación vista de procesos y vista de despliegue ¿sí? cada vista es como una mirada diferente con algún aspecto estático dinámico de lo que queremos mostrar de ese sistema ¿sí? concretamente esto es si ustedes construyen un diagrama de casos de uso están mostrando un plano del sistema de las funciones del sistema y va a formar parte de lo que es la vista de los casos de uso y esa vista estaría conformando la arquitectura de una parte del sistema ¿sí? lo que vamos a ver en estas próximas dos diapositivas es por cada vista en esta columna primera es cada vista acá hay primeras las primeras tres y en la otra las otras dos van a tener una siguiente columna en donde les resumen que les escribe y van a tener una tercera columna en donde van a estar indicados qué diagramas están asociados con esas vistas y de cada diagrama qué aspecto muestra en el caso que vamos teniendo acá están como resaltan algunos diagramas que son los que hasta ahora ustedes conocen la vista de casos de uso va a describir el comportamiento del sistema y su funcionalidad a través de casos de uso existe un diagrama que es el diagrama de casos de uso que muestra el aspecto estático y existen otros diagramas que muestran el aspecto dinámico y que también conforma parte de las distintas vistas diagramas de interacción todavía no lo conocen de comunicación y de secuencia ya vamos a conocer próximamente esta comunicación diagrama de estados y de actividad en la actividad tampoco lo vamos a trabajar y diagrama de estados ya lo conoce la vista de diseño comprende justamente con la palabra de diseño es todo aquello que habla de la solución de sistema y todo lo que tenga que ver con clases interfaces y colaboraciones para poder expresar el vocabulario del problema y de la solución el diagrama de clases y diagrama de objetos muestra el aspecto estático el diagrama de clases es lo que conocen y los diagramas de interacción de estados de actividades muestran el aspecto dinámico si van viendo existen distintos diagramas que se pertenecen a distintas vistas ¿sí? o sea el diagrama de interacción depende como esté hecho puede mostrar algo a nivel del caso de uso y muestra alguna vista más general o puede mostrar acá en la parte de diseño con algunos aspectos de implementación que le agrega el detalle ¿sí? bien la vista de procesos comprende todos aquellos los procesos y los hilos pero habla un poquito más de los mecanismos internos para sincronización y concurrencia del sistema hablamos bien de los procesos internos de programación ¿sí? y existen digamos sus aspectos estáticos y dinámicos están integrados en una vista que muestra diagramas que son los mismos de la vista de diseño ¿sí? esto un poco hoy les queda en forma teórica y no se preocupen tampoco me lo van a tener que repetir como memoria esto les va a bajar un poquito los contenidos cuando el año que viene avancen en diseño y vean algo más y vean lo que son las clases activas y vean otros contenidos para entender qué hacen en esta vista y nos quedan dos vistas más las vistas de implementación también esto hoy les va a quedar a modo de referencia pero no vamos a profundizar más porque se trabaja el año que viene lo que es vista de implementación habla de la parte de componentes codificación ensambles y todo lo que venga con el sistema físico hay un diagrama que va a aparecer el año que viene diagrama de componentes así que por eso este año eso muestra el aspecto estático y tenemos en los aspectos dinámicos nuevamente y si van viendo para las cinco vistas el aspecto dinámico son los mismos tres diagramas que se pueden utilizar y a vista de despliegue el despliegue les decía un poquito es cómo se va a implementar el sistema entonces van a construir allí o va a modelar todos los nodos que conforman todos los la topología de hardware en qué componente en qué servidor va a funcionar cada proceso ya tiene que ver con la implementación en el ambiente del cliente y cómo va a ejecutar el sistema tampoco vamos a trabajar este año solo es para que vayan conociendo hacia dónde va y todo lo que significa construir un sistema de forma completa tienen el diagrama de despliegue muestra el aspecto estático esto también lo van a conocer el año que viene y también los mismos diagramas para mostrar el aspecto dinámico con todo esto estamos completando dentro de UML aparte de todo lo que se llaman los bloques de construcción de toda su estructura digamos que son los bloques de construcción la parte de reglas mecanismo y arquitectura con la arquitectura y las distintas vistas y las distintas diagramas que nos van a mostrar distintas partes de un sistema algunos conocen pocos hasta ahora pero es parte normal de lo que es esta materia está donde deben conocer y van a seguir avanzando en toda esta construcción bien estamos acá hasta ahí llegamos en la primera parte de la clase lo que vamos a ver ahora a continuación después de un descansito vamos a empezar con el primer flujo de trabajo requisitos y hoy vamos a conocer de este flujo de trabajo cuáles son las actividades los trabajadores y los artefactos que la metodología propone que se desarrollar luego del recreo vamos a ver eso pero cuando vayan viendo lo que vamos desarrollando vamos también hoy a retomar conceptos ya vistos es como que hoy no va a ser un concepto nuevo sino que le estamos dando un encuadre y una ubicación dentro de una metodología a las distintas cosas que van a ir aprendiendo hasta ahora en la parte de especificación bien ¿alguno tiene alguna pregunta? si no vamos al retero ¿estamos bien? bueno muy bien yo tengo mi celular bueno hacemos de acá 10 minutos 11 y 32 volvemos acá en 10 minutos descansen un rato ustedes yo también voy a descansar un poquito en mi garganta y nos vemos en 10 minutitos sí profe bueno bárbaro estoy más congestionada que antes así que ahora voy a hablar más gargosa así y para cómo queda toda la grabación qué lindo bueno vamos a continuar la grabación bien qué vamos a ver entonces en lo que nos queda la clase de ahora es todo lo que propone el primer flujo de trabajo de la metodología del proceso unificado ¿sí? así que vamos a ver el flujo de trabajo de requisitos y también se llama captura de requisitos que es la unidad que tienen en el libro del proceso unificado se llama captura de requisitos bien qué es lo que vamos a ver primero las generalidades del propósito de este flujo y luego ya nos vamos a meter de lleno en sus como le decía artefactos trabajadores y actividades este digamos este flujo tiene como principal objetivo o su propósito fundamental es detectar los requisitos y guiar el desarrollo de todo hacia el sistema correcto ¿sí? entonces por eso está subrayado es guiar el desarrollo completo ¿por qué? porque en este flujo nosotros vamos a identificar esos requisitos y vamos a identificar los casos de uso y como los casos de uso una de las características del proceso unificado es dirigido por casos de uso este flujo de requisitos lo que va a tratar de definir es esos casos de uso y guiar todo el sistema a su desarrollo completo la idea es que en este flujo se logre una descripción que sea completa que sea suficiente y que especifique todos esos requisitos ¿cómo lo vamos a hacer? con estas herramientas que ustedes ya conocen que es lo que hemos trabajado en la especificación de requerimientos ¿sí? déjenme un segundito bien de alguna forma en esta descripción de lo que debe hacer el sistema justamente fíjense acá abajo va a definir el qué debe hacer el sistema y no va a definir el cómo ¿sí? y en este qué debe hacer también va a dejar este alcance de qué cosas van a estar contempladas en ese alcance y qué va a quedar fuera ¿sí? por eso es lo que dice abajo lo que no debe hacer el sistema ¿sí? entonces es una descripción completa que va a cubrir todos los requerimientos y los va a especificar bien tenemos un poquito más para completar dentro de lo que son los pasos del flujo de trabajo de requisitos y si ven los pasos ahora que se los voy a mencionar es lo que hemos trabajado en la especificación dentro de este flujo para poder llevar a cabo todas las tareas hay una serie de pasos que tienen que ver con enumerar los requisitos candidatos que ya lo vimos comprender el contexto del sistema en esa comprensión crear el modelo de negocio si es necesario y crear el diagrama de clases y luego tenemos en contra requisitos funcionales y no funcionales todo lo que hemos visto en esta especificación de requerimientos luego encontrar casos de uso luego modelar esos casos de uso con un diagrama una descripción y protocolo y en el caso de no funcionales la identificación y descripción de esos requerimientos no funciona ¿sí? De allí que les decía que por ejemplo estos pasos flujo de trabajo de requisitos no son cosas nuevas o diferentes sino que estamos integrando dentro de una metodología todos estos puntos vistos hasta el momento ¿eso qué significa? Cuando nosotros hagamos esta tarea del proceso de ingeniería de requerimientos siempre que nosotros encaremos un sistema tenemos que encontrar qué necesita cubrir ese sistema ahora el término son requerimientos y esos requerimientos los clasificamos en funcionales no funcionales pero siempre para poder iniciar el desarrollo de un sistema hay un trabajo de proceso de ingeniería de requerimientos encontrar y descubrir qué necesita el cliente qué necesita ese negocio y a partir de ahí construir un modelo que cubre esos requerimientos en la primera parte en lo que es el flujo de trabajo de requisitos va a ser esa descripción de aquello que es lo funcional y la determinación de la estructura de datos del comportamiento del sistema el qué debe hacer el sistema y luego los distintos flujos que siguen le iremos agregando otras características que le van completando la definición al sistema la propuesta o la codificación o lo que cada uno le corresponde bien de alguna forma bueno acá tienen resumido todo lo que vimos vuelvo a decir hay cosas que las que ya están vistas no las voy a volver a repetir solamente referenciar para que le demos una conexión ¿sí? pero acá tendríamos esos cuatro pasos incluidos acá con lo que ya vimos ¿qué vamos a ver a partir de ahora? que esto sí es lo que metodológicamente agrega cuáles son los trabajadores qué actividades realizan y qué artefactos producen para este flujo de requisitos ¿sí? y esto que lo que va a tener es como un ordenamiento de la metodología del proceso unificado de desarrollo para ejecutar todas estas tareas que incluye este flujo de trabajo de requisitos divide o reconoce cuatro roles para los trabajadores que van a participar en este flujo de trabajo lo que denominan los analistas de sistema el arquitecto el especificador de casos de uso y el diseñador de interfaz de usuario esto como es una metodología propone como los roles que las distintas personas que participan en el desarrollo de un sistema tendrían que asumir después en la realidad puede ser que una persona ejecute uno dos o los cuatro roles de forma completa ¿sí? todo dependerá la dimensión del proyecto la cantidad de personas que participan y quien asume cada uno de estos roles ¿sí? bueno para esos trabajadores que son estos cuatro definen una serie de actividades y en función de cuál es el trabajador ubica la actividad que le corresponde todo proceso digamos de desarrollo de sistema empieza con una primera actividad que es encontrar actores y casos de uso enseguida vamos a trabajar cada una de estas actividades y las vamos a desglosar una vez que encontramos actores y casos de uso realizamos los casos de uso con cuáles empezamos primero con cuáles continuamos en posterior una vez que tenemos esa priorización empezamos a detallar un caso de uso que serían estas descripciones que hemos aprendido completamos la descripción con el prototipo para la interfaz de usuario y vamos a en paralelo estructurando el modelo de casos de uso ¿sí? vamos a ver enseguida que comprende cada una de estas actividades bien además de artefacto además de trabajadores y actividades le vamos a agregar los artefactos el resultado de ejecutar esa actividad logra un producto un artefacto ¿sí? el analista del sistema que era nuestro primer trabajador tiene como el logro o los artefactos que produce que denominados como el modelo de casos de uso actor y glosa el especificador de casos de uso es responsable de los casos de uso el diseñador de interfaz de usuario de prototipo de interfaz de usuario y el arquitecto de la descripción del arquitecto si van viendo vuelvo a decir no son conceptos nuevos sino que es ordenados en una estructura de la que propone la metodología con que personas ejecutan un rol como trabajador ejecuta una serie de tareas las actividades y produce un resultado los artefactos vamos a ir ahora relacionando estos conceptos el analista del sistema como actividad primera es encontrar actores y casos de uso y como resultado o artefactos acabamos de decir es el modelo de casos de uso actor y glosa entonces ¿qué van a ir encontrando acá? la actividad el nombre encontrar actores y casos de uso la acción de esto y la palabra lo dice la actividad que no tiene mucha mayor explicación es identificar los actores del sistema y las funcionalidades del mismo ¿qué es lo que vamos a aplicar acá? que acá solamente les voy a dar los títulos y referencias todo lo que nosotros vimos para el modelo de casos de uso para poder construir un diagrama se aplica acá vamos a ir encontrando actores cuando vimos cuáles son los tipos de actores cuál es la definición de actor las relaciones entre actores acá aplicamos todo eso a medida que vamos encontrando actores vamos encontrando casos de uso también vamos a considerar todo lo visto al construir un diagrama de casos de uso que es un caso de uso las clasificaciones en categorías en tipos y toda la aplicación de patrón entonces solamente acá lo que estamos haciendo es relacionar todo lo visto dentro de una metodología donde se ubica entonces en la actividad encontrar actores y casos de uso vamos a encontrar actores vamos a encontrar casos de uso y vamos a ir construyendo el modelo ¿sí? y relacionándolos y vamos haciendo el uso o la aplicación de los patrones de casos de uso ¿qué otro artefacto? dentro del mismo rol de analista de sistema y encontrar actores casos de uso es el glosario el glosario puede llegar a agregarse en una documentación como una definición de términos comunes que se utilizan durante desde el inicio del desarrollo de un sistema y hasta el final que puede servir para establecer un vocabulario común entre todos los del equipo de sistema que participan ¿sí? y a veces hasta definiciones de lo que es el negocio para que lo entiendan por ejemplo este los distintos participantes ¿esto por qué? ubiquémonos un poquito qué estamos haciendo yo empiezo a desarrollar un sistema para poder desarrollar un sistema yo tengo que hacer el proceso de ingeniería de requerimientos tengo que encontrar requerimientos ahora cuando el equipo va trabajando va a tener que seguir una metodología yo puedo seguir el proceso unificado o puedo seguir metodologías ágiles y sigo el proceso unificado voy a tener que crear una serie de modelos voy a ir creando una serie de documentos y me voy a basar en una serie de actividades lo que establece la metodología en este caso el flujo de trabajo de requisitos que es el primero dentro de otro conjunto de flujos de trabajo ¿sí? entonces de esta forma lo que estamos haciendo es repasar qué actividades ejecutan bajo qué rol alguien parte del equipo de sistema y qué artefactos debe producir ¿sí? qué documentos qué diagramas qué modelos un glosario siempre hace falta para unificar toda la terminología que vamos utilizando dentro de un sistema ¿sí? bien dentro de lo que es esta actividad de encontrar actores y casos de uso puede llegar a ser necesario en el artefacto modelo de casos de uso cuando yo tenga el diagrama completo esto de agrupar en paquetes para poder manejar o dominar el tamaño del mismo ¿sí? entonces acá también estoy integrando lo que en su momento vimos como paquetes que cuando estamos creando este artefacto podríamos utilizar acá la agrupación por paquetes porque la dimensión de un sistema es muy larga ¿sí? bien si seguimos entre los roles de los trabajadores y las actividades el arquitecto que estaba en segundo lugar como actividad tiene priorizar los casos de uso una vez que yo encontré actores y casos de uso con cuáles voy a empezar a trabajar primero cuáles empiezo a describir primero cuáles serían parte de mi primera iteración eso significa esta tarea de priorizar los casos de uso voy a tomar la lista completa de los requerimientos supónganse que tienen 100 requerimientos funcionales encontrados 100 supónganse 120 casos de uso y la idea es ¿por cuáles empiezo? por si el sistema fuera de comercialización por registrar un cliente por registrar un producto por registrar un pedido por generar un reporte por anular una factura o sea yo le voy a dar un orden por cuáles voy a empezar la secuencia lógica siempre empezar con las transacciones y la información que empiezan desde un inicio de todo un circuito y uno va priorizando y va avanzando en las distintas funciones conforme sean normalmente para el último quedan los reportes y al medio van quedando las transacciones subsiguientes empezamos con los casos de uso que atienden la primera información por ejemplo tengo que dar a un producto tengo que dar a un cliente y tengo que registrar un pedido esos seguro que serán de primera prioridad o prioridad uno y luego conforme avanza el ciclo de proceso de ese proceso de negocio iré incluyendo en una de prioridad dos, tres, cuatro en ese orden voy trabajando hasta llegar al final con reportes normalmente los reportes quedan al final ¿eso por qué? porque un reporte lo van a poder generar una vez que tengan las transacciones registrados los datos y la estructura ¿sí? entonces a eso refiere esta actividad de priorizar casos de uso este mismo arquitecto que es el trabajador el artefacto que produce es la descripción de la arquitectura donde se va a tener una vista del modelo de casos de uso con los casos de uso significativos ¿sí? justamente en respuesta o como resultado de esa priorización en qué orden vamos a ir los trabajando después seguimos con el especificador de casos de uso el especificador de casos de uso tiene la actividad detallar un caso de uso y como artefacto el caso de uso vuelvo a decir esto es como porque ya cada vez que lo tengo que dar es como que se van quedando las cosas parece todo repetitivo lo que estamos viendo es como la metodología ordena y ejecuta las distintas tareas para poder llegar a cabo el desarrollo de un sistema entonces todo lo que voy mencionando son cosas que ya han visto y acá les estamos dando un orden según esta metodología la actividad detallar casos de uso concretamente es la descripción de toda la secuencia lógica que ejecuta un caso de uso ¿sí? entonces acá el artefacto lo llama caso de uso pero no es que acá lo identifica lo identifico en la actividad primera la de encontrar actores y casos de uso acá es la descripción propiamente en algún formato particular en este caso la plantilla que ustedes conocen ¿sí? y acá también se aplican todas las consideraciones que los patrones de casos de uso nos indican bien acompañando esto de la descripción del caso de uso tenemos un diseñador de interfaz de usuario que se encarga como actividad de prototipar la interfaz de usuario y el resultado del mismo es el prototipo de interfaz entonces esto comprende concretamente el diseño de las ventanas que va a tener del sistema si van viendo vuelvo a decir en la práctica real estos trabajadores a veces físicamente lo ejecuta un mismo analista por ejemplo yo en los sistemas que estoy haciendo yo hago la parte del primer trabajador analista del sistema hago la parte de priorizar casos de uso lo del arquitecto hago la descripción del caso de uso lo del especificador del caso de uso y también diseño el prototipo lo que pasa es que la metodología discrimina y desasocia o desglosa sería las distintas actividades trabajadores y resultados pero concretamente esta actividad es el diseño de las interfaz con todo lo que hemos visto de las consideraciones para su diseño ¿sí? más la consistencia con todo el diagrama de casos de uso el diagrama de clases y demás bien dentro de esta actividad que estaba en la diapositiva anterior está el artefacto prototipo de interfaz justamente lo que presenta es esto del diseño y el resultado final bien dentro de esto si ustedes van viendo todo el proceso de ingeniería de requerimientos este flujo de trabajo trabaja con la licitación que captura los requisitos funcionales y no funciona con la especificación que es construir el diagrama de casos de uso describir y realizar el diseño de prototipo de interfaz y este artefacto prototipo de interfaz me va a servir para la validación de requerimientos ¿sí? entonces vayan también relacionando los distintos conceptos el proceso de ingeniería de requerimientos es como la concepción general de cómo trabajar requerimientos no está pegado a una metodología si ustedes los requerimientos los especifican con casos de uso es porque están utilizando ya el proceso unificado IUMS si ustedes a los requerimientos los especifican con otra técnica o con lo que proponga otra metodología van a estar utilizando una secuencia de pasos que propone otra metodología ¿sí? y de esta forma es para que ustedes vayan relacionando los distintos conceptos bien vamos a ir terminando esto es las si seguimos el cuadro había una última actividad que volvía a ser el analito del sistema y que estaba allá arriba que decía estructurar el modelo de casos de uso y como artefacto retomamos nuevamente el modelo de casos de uso ¿qué significa esto de estructurar el modelo? justamente cuando vamos construyendo el diagrama encontramos actores casos de uso vamos describiendo y estructurar el modelo es completar ese diagrama con todas las relaciones posibles entre casos de uso denominadas como inclusión extensión y generalización entonces acá aplicamos todo lo visto cuando hablamos de las relaciones de casos de uso y a la vez lo que proponen los patrones cuando uno va haciendo la revisión en la parte final de esa construcción y cuando va describiendo va encontrando funciones que pueden ser compartidas crea casos de uso para reutilizar y demás ¿sí? entonces esta es la actividad de estructurar el modelo de casos de uso y donde se va a ver reflejada ese resultado es el mismo modelo de casos de uso con un diagrama en donde le voy agregando relaciones de inclusión extensión y demás si van viendo el diagrama muestra como una forma de secuencia pero no es exactamente que es secuencial sino que es el conjunto de actividades necesarias que pueden estar desarrolladas en forma paralela para poder construir todo el modelo de requisitos o modelo de requerimientos resultado de este flujo de trabajo entonces integrando un poquito todo lo visto y ya nos va quedando este poquito del final de la clase el proceso unificado de desarrollo que es lo que acabamos de ver al comienzo de la clase de hoy con sus características y todo lo que profundizamos tiene el primer flujo de trabajo de requisitos y es lo que acabamos de ver en ese flujo de trabajo propone el conjunto de trabajadores con las distintas actividades y los distintos artefactos que produce en todo esto para construcción de los distintos artefactos utiliza todo lo que propone UML el lenguaje unificado de modelo y va a utilizar la construcción de algunos diagramas que estén afectados por el flujo de trabajo de requisitos y ese diagrama corresponde a alguna de las vistas en este caso el resultado final de este flujo de requisitos es el modelo de casos de uso que va a pertenecer a la vista de casos de uso y como sustento y complemento de lo que desarrollamos acá vamos a tener también que forma parte de la vista de diseño un diagrama de clases que acompaña toda la estructura y comportamiento junto con el modelo de casos de uso pero eso lo vamos a ver en la clase que viene porque ubica esta metodología al diagrama de clases dentro del flujo de trabajo de análisis ¿sí? por eso flujo de trabajo de requisitos de análisis hay una parte que está bastante complementada bien esto es lo que quedaba para la clase de hoy en la última parte a ver si había quedado algo más no, está bien ahí termino por eso ahora digamos que nos quedó un margencito de ahora yo tampoco tengo para darles un ejercicio más hoy porque es los ejemplos dados es lo que fuimos trabajando conforme trabajamos cada uno de estos ítems cuando fuimos viendo en detalle cuando vimos casos de uso cuando vimos diagrama de clases y demás ¿qué nos queda para la siguiente clase? vamos a seguir con lo que es el flujo de trabajo de análisis por eso no lo empiezo hoy porque si no nos va a quedar medio corto bueno entonces hasta aquí la clase de hoy si hay alguna duda queda un espacio para preguntas y si no ya hoy hemos terminado y quedan liberados para la semana que viene si no hay preguntas se pueden despedir nos vemos la clase que viene y si hay preguntas me quedo un par de minutos más para lo que necesiten díganme bueno a los que van saludando buena semana gracias también para ustedes suerte que estén bien nos vemos gracias ay sí espero que sí porque me tiene esta congestión y esta voz así terrible estén bien chau chau chicos suerte la semana que viene la semana que viene y la semana que viene que es